En nuestro bloque de entrevistas aquí en Central Deportiva, es momento de hablar del futuro del básquet peruano. Del básquet peruano, por qué no decirlo así, porque está con nosotros Juan Pablo Venegas y César Villalobos, quien recientemente han regresado de Barquisimeto de disputar el Sudamericano Sub-15 y con una buena performance. Muchachos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes, más bien. Cuéntanos un poco, ¿no? De Barquisimeto vienen, lógicamente, de medirse con equipos complicados. Ante algunos perdieron, ante otros ganaron, pero esto supone un gran avance con respecto a presentaciones anteriores. Han logrado vencer a Ecuador, así como a Colombia, dos rivales a los cuales no podían vencer hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco, Juan Pablo, inicialmente tú, acerca de esta experiencia, ¿no? Dos rivales complicados a los que finalmente le han logrado ganar. Bueno, nosotros nos preparamos para esos partidos porque sabíamos que contra equipos más fuertes tal vez no íbamos a poder, pero igual la luchamos y con Colombia y Ecuador sabíamos que teníamos que dar todo y ganar el partido. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo no lograba un combinado nacional de la categoría Sub-15 vencer a estos dos rivales a los cuales ustedes han logrado vencer? Desde el 2010 que Perú no ha ganado un solo partido en el Sudamericano. Correcto, es un gran avance sin duda. Cuéntanos un poco, César, acerca de los rivales contra los que les tocó perder, porque finalmente supone un gran reto haberle ganado a los que nunca le podían haber ganado, pero estos con los cuales les ha faltado un poco, llámese Brasil, Uruguay, Venezuela, son rivales un tanto más duros. ¿Qué es lo que falta para poderle hacer frente, para poderle ganar? ¿Qué tenían ellos que finalmente...? Primero, ellos tenían la preparación física para poder hacerlo, la talla y la corpulencia, que ahí nos sacaron ventaja, porque en los primeros cuartos o tiempos del partido nosotros nos estábamos a la par, pero después cuando se da a ver la fuerza física, ahí fue cuando nos sacaron ventaja, aparte de la efectividad del tiro y sobre todo la fuerza física. La fuerza física, o sea, es decir, la ventaja que han logrado sacar estos equipos que les han ganado ha sido ya en la parte final, o sea, producto de un tema meramente de rendimiento físico. Claro, en el área nosotros no teníamos aire, a pesar de los cambios, nosotros ya estábamos bien cansados en los partidos, ellos seguían corriendo toda la cancha, aparte que iban a los rebotes muy fuertes y a la hora que penetraban era imposible parar. Correcto, ahora, pero a nivel individual, pese a algunas derrotas y pese también a las victorias importantes que sentan un precedente, como decía, a nivel personal, Juan Pablo y César, los dos han recibido distinciones, tanto como el máximo anotador de triples, como el segundo máximo anotador del encuentro. Esto sin duda supone un aliciente para ustedes, un incentivo importante. Claro, es dejar al Perú muy en alto, y esto acá no ha sido fácil, ha sido cuestión de entrenar todo un año, o un poco más para poder lograr esto, y yo me siento muy orgulloso, igual que mi compañero, de dejar al Perú en alto, ¿no? Correcto, importante, entonces, pero habla también acerca de ese estado físico que es producto de un entrenamiento, ¿no? Y estos equipos vienen trabajando hace mucho tiempo. Ahora, da gusto ver a nivel nacional que ustedes van, compiten, lo hacen de buena forma, y que también las diversas categorías del básquet peruano están cobrando competitividad, ¿no? Ustedes son de la Sub-15, pero también juegan en la Sub-17, que tengo entendido, ¿no? En Tarman he estado jugando, y también hay movimiento, es decir, en esas categorías, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de la realidad del básquet aquí. Nosotros, como Sub-15, el próximo año se viene el Sub-17, y con algunos 98, nosotros formamos ese equipo. Ajá. Básicamente. Básicamente eso. Claro. Nosotros estamos peleando la categoría, nosotros que somos 2.000 los dos, estamos peleando la categoría con los 98 y con los 99 para los sudamericanos Sub-17 el próximo año. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos un montón, ¿no? Para poder llegar. Correcto. Mucha preparación. Cuéntenos un poco ustedes, son jóvenes todavía, están en el colegio, ¿cómo comparten esta disciplina? Me imagino con los estudios debe ser complicado, ¿no? Se tiene que desdoblar para poder hacer las dos cosas. Sí. El último tiempo que entrenamos, entrenábamos dos veces por día, de lunes a domingos, y era bien complicado el tema de las tareas, el tema de trabajos, todo eso. Pero los profesores también apoyan eso. Claro, tienen las facilidades del caso, por supuesto, representando al Perú tiene que ser así. Apoyaron bastante a los profesores, y sobre todo, hasta mis mismos compañeros del colegio me han ido haciendo trabajos, o pasándome a veces lo que iban a tomar en el examen, o las tareas. Y ustedes cuéntenos, ¿cómo así toman contacto con el básquet? ¿Por familia, en el colegio? ¿Cómo así se interesan por este lindo deporte? A mí, básicamente por mi hermano, que jugaba básquet y me incentivó para jugar. Y yo, mi papá jugaba como joy, y se me ocurrió un día ir a jugar, a entrenar, y me gustó. Por lo general es así, ¿no? Hay algo también en la familia que los lleva a jugar el básquet. Cuéntenos, muchachos, ¿qué es lo que se viene ahora para ustedes? Se viene formar, llegar a formar parte del Sub-17, y en 2019 los Panamericanos. Y con la Sub-17, ¿qué objetivos a corto plazo? Igual que con la Sub-15, tratar de ganar la mayor cantidad de partidos, y a los equipos más difíciles hacerle un mejor partido. Correcto, la mejor de la suerte entonces para ustedes, muchachos, ha sido un buen resultado, es un paso importante, ¿no es verdad? ¿Cómo los deja a ustedes? ¿Los deja tranquilos? ¿Los deja con entusiasmo? ¿Los deja incentivados para lo que viene? A mí me deja con ganas más bien de hacer el mejor partido, y hasta poder ganarles a los equipos más difíciles, y me da también cólera por no poder ganarles, ¿no? Una sana cólera, ¿cierto? Una sana cólera. Que te ayude a esforzarte más. Claro. Muchachos, les deseo la mejor de las suertes, muy orgulloso por ustedes, y que sigan los éxitos, y que más adelante estén aquí para contarnos, ¿no?, acerca de una nueva hazaña a nivel internacional. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Pablo Venegas entonces, así como César Villa Lobos, el máximo triplero y el segundo máximo anotador, del sudamericano de básquet sub-15 que se desarrolló en Barquisimeto, Venezuela. Nosotros le ponemos punto final a la entrevista, pero tras la pausa venimos con más invitados aquí en nuestro bloque de entrevistas de Central Deportiva. Volvemos.